Música Buenos días coquitos a las 7 y media de la mañana Inicio aquí un nuevo vlog diario que ya tocaba La verdad es que me apetecía un montón grabar vlog Voy a grabar el día de hoy que es bastante ajetreado Porque tengo bastantes cosas que hacer La primera de todas, ir a ponerme la vacuna contra el covid Ojalá no tener síntomas hoy, esto nunca se sabe Después de eso, bueno, hoy es el cumple de mi madre Así que tengo que prepararle un pastel, tengo que prepararle la comida También hay fiesta en el sitio donde yo vivo Entonces pues esta noche también iremos a un concierto Tenaremos con mi familia Bueno, yo aparte durante el día tengo bastantes cosillas que hacer Así que nada, empezamos con el día y os voy contando Mirad, hoy tengo que ordenar también la habitación un poco Porque es que tengo todo esto fatal Lleno de cosas por el suelo que os tengo que enseñar Ropa que tengo que guardar, en fin Y mirad, compré estas barritas Que había comprado en Carrefour de otros sabores de esta marca Os las enseñé por stories y me dijisteis que las de cacahuete están súper buenas Como en Carrefour esos sabores no los tenían Pues busqué por Amazon y encontré las de cacahuete Y hice un pedido de una caja súper grande Vienen 18 me parece Las de chocolate y caramelo salado Que son las que he probado de Carrefour Me encantan Y son súper, súper saludables Mirad los ingredientes Cacahuetes, dátiles y un poquito de sal, nada más O sea, son las barritas más guays en cuanto a ingredientes Que he probado nunca Y además están súper, súper buenas todas Cacahuete, dátiles y un poquito de sal, nada más Vacuna puesta Y volvemos para casa Bueno, coquitos, ya de vuelta en casa Tras la vacuna Mirad Tengo aquí La tirita Mi hermano cuando va al cine me trae las palmitas que le sobran Porque me encantan Y así estoy comiendo palomitas De buena mañana Soy tan fan de las palomitas, me encantan Voy a preguntarle a mi madre Que le apetece desayunar Y le prepararé el desayuno Después me pondré mascarilla en el pelo O quizá antes Para que vaya actuando hasta que me duche Y también luego me pongo a preparar el pastelito A ver, estoy en el lavabo Y he pensado que me voy a poner la mascarilla ya de ya Voy a dejarlo por aquí Os enseño Me voy a poner esta mascarilla Que la empecé hace ya tiempo La tenía guardada en este territo de aquí Porque era como una muestra Y para que no se me estropeara Y creo que ha llegado el momento de usarla Y ya sacar este agotecito del medio Así que nada, me voy a quitar los anillos Me lo voy a aplicar De medias a puntas Por cierto, hoy quería entrenar Pero no ha podido ser Porque me han dado como un folleto Con las instrucciones post vacuna Y pone que no hagas ejercicio físico El día que te vacunan Así que nada Supongo que no pasaría tampoco nada Pero por si acaso No voy a hacer Era la excusa que estaba esperando Para no hacer deporte hoy Sinceramente Esta semana he entrenado tres días Y como justamente ayer Iba a empezar vlog Y os grabé el entrenamiento Pues nada, os lo voy a dejar por aquí Aunque no sea el de hoy Pero bueno, ya que lo tengo grabado Os lo pongo Así que os lo dejaré ahora A continuación Y después ya me voy a preparar El pastel Y el desayuno de mi madre El pastel lo ha elegido mi madre Os pondré la receta que sigo Aquí abajo en la cajita de información No es mía Es de Chef Bosque Y es un pastel que ya he hecho alguna vez Y está súper rico, saludable Y es el que ha querido ella ¡Suscríbete! 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 Bueno pues le he preguntado a mi madre que quería Y me ha dicho que sorpresa Así que voy a hacer un poquito de dulce Y un poquito de salado Que yo creo que le va a gustar Voy a hacer por una parte unos pancakes Como siempre hago Con la receta que siempre uso Que la tenéis en mi vídeo De que como en una semana El último que hice Y también aparte voy a hacer Un sándwich salado Con tortilla, pollo, queso Así rico con pan de maíz Y para beber voy a hacer Un zumo de sandía y frangüesas Y vamos a empezar Voy a poner lo primero El pan a descongelar En la tostadora Pan de maíz Voy a dejar por aquí lo del zumo Que va a ser lo último que haga He pensado que mejor voy a hacer primero El zumo Y así ya luego lo guardo en la nevera Mientras hago el resto Para que esté bien fresquito Cuando lo tomemos Voy a poner las frambuesas Un poquito de agua Una hojita de albahaca Que le va a dar un toque de frescor Yo creo que muy bueno Voy a añadir también un chorrito de limón Ya voy a cortar toda esta sandía Y se la voy a añadir también Pues ya lo tengo aquí todo Cerramos Mirad, lo estoy colocando por aquí Y voy a llevarme esto a la nevera Para que se empiece todo bien Se quedarán mientras termino de hacer lo otro Ahora voy a empezar a montar los sándwiches Que tengo por aquí El pan ya preparado Y tostadito Voy a rellenarlos De momento les he puesto Tomate, aceite Y un poquito de mantequillita Que esto irá por fuera Para que al plancharlo Pues quede como más crujientito No sabéis lo bien que huele esta tortilla Último toque para los sándwiches Un poco de planchito Bueno pues mirad coquitos Así es como han quedado los sándwiches Mirad que pintaza tienen tan gorditos Ahí tengo los otros dos Y aquí estoy haciendo más pancakes Aquí tengo ya unos cuantos hechos Qué ricos y gorditos Así ha quedado la mesa generalmente con todo Es que tengo mi sándwich Y los pancakes con cositas aquí para ponerlos Bueno huequitos He estado liada con cosas Y no me da tiempo de ducharme todavía Tengo la mascarilla en el pelo Ya tengo una clase de inglés Que estoy aquí con el ordenador Y voy a tener que salir así En la videollamada Y ya está ¡Gracias! 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 Me envían esta cajita con varias cosas de belleza y de ropa Y aparte me traía como una tarjetita que ponía que podía hacer un sorteo para todas mis seguidoras De dos vales de 50 dólares para gastar en YesStyle Que yo sé que es una web que os gusta mucho por las cosas que os enseño hoy así Así que nada, voy a poner súper sencillos los requisitos Seguir a YesStyle en Instagram, seguirme a mí Y dejar un comentario aquí debajo Así que eso es todo, súper sencillo y podéis ganar 50 dólares que podéis usar para lo que queráis A ver, se da la cajita y seguimos con el día Me he visto la cara brillante porque me acabo de poner este bálsamo de aquí Que me mandaron de Freshly hace poquito Y es multiusos y como se me estaba resecando todo de sonarme tanto Estoy súper resfriada Pues a ver si con esto consigo frenarlo Y por cierto, tengo aquí el termómetro también porque me estoy todo el rato controlando la temperatura Mirad, me lo acabo de poner y 36,3 Que es un poco para mí porque yo siempre estoy a 35 No sé si soy la única que siempre está con una temperatura baja Pero sí Bueno, pues mirad, esto es todo lo que venía en la caja Bueno, voy a ir enseñando Lo primero es este cepillito Que me gusta un montón porque es de estos como para aplicarte el champú Y además exfoliar y masajear el cuero cabelludo Yo tenía uno de estos pero se me terminó rompiendo Así que estoy contenta de tener de nuevo uno Después tenemos por aquí esto Una mascarilla de estas que se aclaran Vamos a ver cómo es por dentro Tiene tinta de que será como así de coloritos o algo así Qué mona Los Skin Yes Style tienen cosmética coreana Y muy mona Vamos a abrirla ya para saber cómo es por dentro del todo Que no me puedo quedar yo con la duda Vale, atención Mirad, no sabéis lo que huele a como pastel Total, o sea, como a galletas Como a las galletas dinosaurus o algo así Increíble, o sea, me lo comería Os lo juro, increíble el olor Vale, así de cosméticos tenemos también esto de aquí Que es una esencia de baba de caracol Nunca he probado nada parecido Lo he oído muchas veces pero nunca lo había probado Me da como un poco de cosa Vamos a ver cómo es por dentro Por lo que estoy leyendo en la cajita Este producto, o sea, la esencia Se aplicaría, digamos, entre el tónico y la hidratante O sea, es lavar la cara, tónico, esto Y luego ya la crema hidratante Después tenemos aquí también A ver, qué es esto, a ver si enfoca Mi cámara ya no va bien, eh No enfoca Vale, esto parece un labial Aterciopelado Exacto, esto es un labial Es de estos así como líquidos Parece los de Kylie El color parece bastante chulo también Después tenemos esto de aquí Que es un delineador waterproof Qué guay Parece de MAC este Mirad, lo he abierto y es de estos así tipo rotulador Después tenemos esta bolsita Bueno, esperad, aquí queda otra cosa Que esto es algo con macha Un serum como minimizador de poros Y como os digo lleva macha Ya sabéis que soy muy fan del macha En esta bolsita No sé qué hay Ay, mirad, tenemos brochitas Un pack de brochitas Verdes Que no voy a abrirlas porque Estas las sortearé O las regalaré a alguien Porque yo tengo muchas brochas ya Sería absurdo Abrir otras Así que las dejaré así Y aquí de ropa tenemos Dos cositas Tres cositas, perdonad Mirad, lo primero Esta camiseta de aquí Que bueno, es una camiseta básica Con un cuadro aquí En medio De una cocina parece Y es así como en color crudo Básica de manga corta Después tenemos Este florecitas Que parece un top muy mono Mirad, de estos que van Fruncidos y se ajustan aquí Apretando esto, vale Para que se arrugue Sabéis que quedan así Y es así con las mangas agullonadas Y de manga larga Y por último tenemos este de aquí Que la verdad No os voy a engañar No es muy de mi estilo O sea, pero posiblemente también Lo regalaré Y se compone de chaquetita Con este estampado Y debajo este top Así Con el mismo estampado O sea, la idea me parece guay Pero el estampado igual No me termina De gustar mucho Mirad, yo de primero Me he cogido Fidewa con alioli De gamba roja Huele muy bien Y tiene muy buena pinta La verdad Y de segundo Mira, tenemos varias opciones Fish and chips Que los chips parecen Como de alguna verdurita La verdad es que Tienen muy buena pinta Después esto Que es costillas Con una salsa Y parmentier De zanahoria Y este de aquí Que es huevos Con crema de chistorra Miel Y sobrasada Y de postres Mirad Un bizcocho de chocolate Con helado de vainilla Y un flan de queso Con helado De frutos rojos Hemos hecho aquí Unas infusiones Y tenemos aquí Una botella Que le he regalado A mi madre Y aquí la mía Bueno, coquitos Como veis Acabo de salir de la ducha Me voy a poner En la piel Una ampolla Flash Estoy intentando saber Cómo funciona Porque nunca me he puesto Ninguna Y no tengo ni idea De cómo va Voy a averiguarlo Unos mirad que guapa ha dejado a mi madre que la he peinado y la he maquillado y ha quedado súper guapa bueno, juguitos, ignorad el desastre que hay de fondo pero os enseño aquí mi look mirad, me he puesto este top que ya os enseñé en algún haul, estos pantalones de outfit book que estreno hoy que son así como de vestir y acaban por abajo anchitos y me he puesto las converse porque al final son mi comodín cuando no sé qué ponerme, como hoy siempre recurro a ellas y la verdad es que me salvan muchos looks, y de bolsito me he puesto esta que estáis viendo aquí, que espero que quepa la cámara porque me la quiero llevar para seguir grabando, ahí también me llevo esta chaquitita de Shein, que es como una americana así cortita que me salva también de un montón de looks o sea, me la pongo casi cada día así que nos vamos, y mi hermano viendo como era el básquet ¿qué? que guapa, el padel y en el desastre de la habitación que por supuesto no me da tiempo a recoger tenemos a Oscar ahora aquí también sube un poquito, acabamos de subir un momento a casa de mi abuela a dejar unas compras que habíamos hecho y el pastel que lo hemos traído con el coche y bueno, está a unos cuantos golpes así que yo creo que se ha destrozado totalmente pero bueno, estará bueno igual luego volvemos aquí todos con mis tíos, mis primos a celebrar el cumple de mi madre y a cenar todo mi tía y mi prima saludito y mi madre y mi yeikin de allí pero sonríe que te estoy grabando di así haz así, haz así haz así aquí tenemos a mi tío a Oscar y a mi hermano hola ahora ha llegado mi primo Jordi y la primi ¿os preguntáis qué están haciendo en el balcón los chicos? la respuesta es fútbol coquitos por cierto yo me pensaba que no iba a tener síntomas porque todas las personas que conozco con la primera dosis no han tenido síntomas o apenas pero me estoy encontrando un poco mal estoy a esto de tomarme un paracetamol como me han dicho allí en la vacunación yo soy anti tomarme cosas pero nos lo he contado esta noche después de la cena tenemos un concierto que vamos a ayudar a la familia juntos y quiero estar bien quiero estar a tope y no pues de caída entonces a lo mejor cuando termine cenar me tomo algo porque me duele bastante la cabeza también tengo el cuello un poco cogido mi tío me está llamando me siento como cansada dolor de cabeza fiebre no sé si tengo porque mi abuela aquí no tiene termómetro pero bueno eso voy a enseñaros lo que estamos preparando en la mesa voy a sacarles comida ¿o quieres pintor de grado? sí sí ¿te gustan primi? que aquí no hay duda bueno coquitos nos vamos al concierto ahí tengo a los chicos y mi madre y aquí al resto de la familia así que nada luego cuando estemos allí os grabo un poco que hay duda que estaba de moda siempre un bello que la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!